Tarde de joyas, joyas mecánicas en Aeroclub, hermosa iniciativa con Pablo Comini, bueno, un amante de estos autos. Pablo, comentame un poquito qué joyas trajiste aquí, y bueno, cómo te encontrás en este día. Bueno, hola, buenas tardes. Mira, el auto lo compré de casualidad. Hace unos 12 años fue un señor que era el dueño de Don Croce a la farmacia, al negocio de mi señor, y mi señor le preguntó si no lo vendía. Le dijo que sí, y fui y se lo compré. Sí. ¿Y así está como lo...? No, lo desarmamos completo, 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 y le cambié, pero absolutamente todo. Pero estaba muy bien, en muy buenas condiciones el auto. ¿Qué auto es? Es un Chevrolet. Un Chevrolet, modelo. Super especial, modelo 1965. Está impecable, ¿no? Vamos a verlo, me acompaña la cámara y lo vemos adentro. Uy, uy, uy. Esto hay que... Mirá cómo... Lo que está es impecable, ¿no? Esto... ¿Venía así original de fábrica, Pablo? Yo le saqué los nylon. Ajá. Tenía los nylon puestos. Tiene 90.000 kilómetros. Claro, una cosa impecable. Lo único que se me rompió el tanque, pero ya te voy a mostrar el motor porque tengo un bidón. Bueno, está bien. Algo hay que tener trucho, ¿no es cierto? Vamos a ver. Amor Croce, ¿era este auto? No, no, no. No sé cómo se llama, Croce. Ya le pregunté. Ajá. Bien, vamos a ver el motor. También queremos ver el motor. Porque no tiene todo original, parece. No, no. Tiene un bidóncito. Tiene un bidóncito. ¿Por qué? Bueno, está bien. Eso es para que salga afuera de lo que es la original. No tiene tanque. Bueno. Pero está todo. Lo desarme completo. Es motor, pintamos, todo. Le hay... Baguetas, todo. ¿Has hecho algunos viajes de algunos kilómetros o no, no? No, no. Lo único que le puse el auto este es el alternador que no viene de fábrica. Pero el otro es todo como viene. Viajé por todos lados por conseguir insignia, repuesto. Ajá. ¿Y te animás a hacer un viaje, por ejemplo, qué sé yo, de 100 kilómetros? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Sí, tranquilamente. ¿Lo usás vos solamente, los hijos o no? No, lo saqué así a un año y medio. Estaba parado. Para esto. Para esto. Bueno, felicitaciones. Una verdadera joya. ¿Es la única que tenés o tenés otras? No tenía, pero las vendí. Bueno. Qué bello, muy lindo. Tiene un valor simbólico. No tiene un valor de mercado esto. Porque te gusta, porque no es un negocio esto. No, por supuesto. Es realmente porque te gusta. Un lindo hobby, ¿no? Exactamente. Bueno, felicitaciones, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos.